Hoy volvemos al contacto y en esta ocasión vamos a escuchar las palabras del Ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós, quien dialogó con nosotros acerca de diferentes eventos que se van a desarrollar en la provincia, más específicamente en junio. Se trata de Argin Carne, un evento con frigoríficos de todo el NOA que corresponde al trabajo con la carne vacuna, bovina y por supuesto la aviaria. Esto se va a trabajar con todas las provincias del NOA y además de esto también nos comentó un poco acerca de lo sucedido en la Expo Láctea. Escuchamos sus palabras. A representantes de frigoríficos porcinos y aviares, porque el Argin Carne se refiere a todas las especies. Y en este sentido, bueno, entusiasmándolo a los empresarios de que participen, es una manera de visibilizar la industria frigorífica de Tucumán, que es muy importante, tiene una importante incidencia en la economía de la provincia. Ustedes fíjense que Tucumán importa el 80% de la carne que consume, pero sin embargo tenemos 10 frigoríficos bovinos, 5 frigoríficos porcinos y 5 frigoríficos aviares. Tucumán es una provincia industrializada y eso lo demuestra. Yo siempre pongo como ejemplo la industria frigorífica que a pesar de importar carne la tenemos y la tenemos con mucha presencia. Bueno, el interés nuestro es que participen, podamos mostrar este potencial que tiene Tucumán en la industria frigorífica de todas las especies de carne. Así que bueno, la convocatoria fue muy buena y vamos a ver si se animan a participar. ¿Cuál es el objetivo principal de este evento y hace cuánto que se lo vienen realizando? Como te decía, la tercera edición primero fue en la provincia de Santa Fe, luego en la provincia de Reino Negro y ahora le toca al Noreste Argentino. Y lo interesante es que cuando uno participa en ferias o en exposiciones, lo que hace primero y principal es ofrecer sus productos, algún intercambio comercial, se dan ámbitos para generar negocios, pero sobre todo para aprender y aprender de aquellos que son exitosos. Cuando un empresario tucumano va a alguna feria, y en este caso a la Expo Carne, lo que hace también es aprender, aprender de aquellos que tienen éxito. Entonces es todo un intercambio comercial y de aprendizaje. Y el cambio de tema, ¿qué resultado tuvo la Expo Lacta que se llevó a cabo este fin de semana? Excelente, es una feria que cada vez crece mucho más. Además, en la decimosegunda exposición estuvo presente nuestro vicegobernador, el contador Osvaldo Jaldo, el intendente, el Tigre Moreno. La verdad que yo hace 15 años que soy funcionario del Poder Ejecutivo y siempre trabajé en el Ministerio de Desarrollo Productivo y hemos acompañado esta Expo Lacta desde hace muchos años. Y es un claro ejemplo de cómo se consiguen las cosas o cómo las cosas suceden y son exitosas a partir de la articulación público-privada. Porque esto se originó en alguna conversación en la mesa provincial de lechería, donde está presente el Estado y el sector privado. Esa idea se transformó en realidad y hoy esta decimosegunda exposición de Expo Lacta lo que permite es mostrar el potencial que tiene la lechería en Tucumán. Ministro, ¿qué fecha se llevará a cabo esta edición de Argen Carne? ¿Qué fecha, qué día? Ah, el día 2, 3 y 4 de junio. Va a ser en la ciudad de Salta. Es la primera vez que se da en el noreste argentino. En el noreste argentino, al menos las provincias de Salta y Jujuy son importantes productoras de carne. No así Tucumán, pero a pesar de eso tenemos una industria figurífica muy importante y es por eso que queremos participar. Ministro, estamos a poco día de las elecciones. En su caso, candidato como concejal por Yerba Buena. ¿Cómo se analiza este panorama en esta última semana ya definitiva a las elecciones? Bueno, una semana de mucho trabajo. La gente está muy entusiasmada en Yerba Buena con un posible cambio de gobierno. Ocho años de junto por el cambio. La verdad que no han dado respuesta a los vecinos. Así que los vecinos están muy esperanzados en que se produzcan cambios y yo estoy convencido que el cambio somos nosotros. Marcelo Albaca como intendente y yo como concejal. Ahí escuchábamos las palabras del Ministro de la Producción, Álvaro Simón Padrosa, acerca de también un poco sobre su panorama en las elecciones por Yerba Buena, de lo que mencionaba acerca de lo que se piensa de la gente por parte de sus expresiones y también de cómo es que se trabajó en esta Expo Láctea y los eventos próximos con el Ministerio de la Producción de aquí en más. Vuelvo con ustedes, Juan. Muchas gracias, Mau.